Somos amistad, somos amigos y es lo que nos Se cortó, se trabó, ¿me escuchan o no? Sí, se trabó el arco, se les volvió la pared También me cago Wallace, ¿sigues ahí? Sí, sí, güey, pero no sé qué está pasando Dejé de escuchar ahí el clon ¿Sabes qué? Vamos a cambiar de host del grupo, ¿te parece? Sí, güey, si quieres yo pongo uno, güey Ah, bueno, tú invítanos a todos y empezamos otra vez Porque de plano esto no está funcionando Métanse porque están desconectados, güey Ok, ok, ahorita checo eso, este killing Aguántame, aguántame ¡Puta madre! Esta madre Lo que pasa es que ellos agarraron la party y no Y se les está cayendo Está muy cabrón esto Los servidores están tirando Bueno, me tiró para afuera Espero, a ver Ahí está Wallace, ¿me escuchas Wallace? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, ya te escucho Qué pinche desmadre, ¿eh? Qué pinche desmadre, señores De veras, de veras Que a veces no entendemos Qué onda Qué onda con esto Pero bueno Hay noches donde todo sale bien Hay noches donde se complica A pesar de que se complique A pesar de que la situación se ponga difícil Nosotros intentaremos y seguiremos Tratando de hacer lo que esté en nuestras manos No, mis hermanos, espero Espero no sea tan molesto para ustedes Que estamos aquí en plena transmisión Intentando hacer este tipo de cotorreos Déjame invitar al buen Mecha Al buen Mechanic ¿Ya le invitaron a Mechanic? ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? Está desconectado Ahí está Ok, correcto, correcto Una disculpa Airclone No te escuchamos Se cayó el grupo Ah, ok Te comentaba que Pues esto era lo que trabajamos Para llegar al bicampeonato Como te comentaba En la final pasada Quiero agradecer a todo mi clan A todos Cada uno de ellos Porque te digo Y se conectó todo el mundo Todo el mundo apoyando En el Whatsapp En el Twitch y demás O sea, tuvimos varios problemas Pero estuvimos apoyándonos todos Y lo que te comentaba De mi clan Se ha hecho de amistad No se ha hecho de KD No se ha hecho de habilidad Se ha hecho de amistad ¿Qué te puedo decir? O sea, de Conquista Te dije que era nuestro punto más fuerte Y lo demostramos Y bueno ¿Qué puedo decir? Kami Kaze De verdad Me sorprendió mucho Su clan Nos complicó mucho En el primer mapa Ahorita igual De verdad Este Muchas felicidades Para el clan Este De Colombia Kami Kaze Creo que tienes problemas Gracias De verdad De verdad Otra vez Otra vez Empezamos a tener Empezamos a tener Un poco de bronca Estamos listando Estamos listando Estamos listando Kami Kaze Este Ah, perdón Sigue, sigue Adelante Adelante No, solo quería Felicitar mucho a Kami Kaze Porque te digo Yo conocí a su clan Cuando empezó Sí, así como lo platicaba De que nos dámamos Unos entres Y les pasamos encima Pero ahorita De verdad Kami Kaze De verdad Mis respetos Para tu clan Te felicito Mucho Respetado a Kaze Desde que empezó Esto Y pues Es como el rival A vencer Para nosotros Siempre Siempre lo han sido De hecho Siempre, siempre Lo han sido Y pues no sé Si han dado cuenta Yo siempre me meto Las partidas En las que están Ustedes Y juego con ustedes Y eso me ha ayudado Muchísimo A subir de nivel Y pues Perdimos Y no tengo Excusas para eso Solo que nos tocó Contra un gran rival Que pues obviamente Nos superó Nos superó Y pues Eso es todo ¿No? Fueron muy superiores Una pregunta De mi parte Ahora sí Que para ambos Que La verdad Ha sido mucha polémica Y a la vez Este Contradictorio ¿No? ¿Qué ¿Qué les pareció A ustedes El torneo En cuanto a Todo su desarrollo O sea En cuanto a Reglas En cuanto a Transmisiones En cuanto En general ¿No? ¿Qué Tanto beneficio Y desventaja Les dio El torneo Y ¿Qué les pareció En sí El torneo Y la organización De todo el torneo ¿Me escuchan? Sí 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 Igual está mal Pues Este Si puede sacar Iniestra Killing Porfa Lo pueden dejar Es que Es que es mejor Sí 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 Ok Ok Está bien Está bien No hay necesidad Ahora sí Sí Es que Es que Es que La verga Verga Yo creo que todos Quieren hablar Pero Pero No se puede Se traba Esta madre Porque se sigue Metiendo Se siguen saliendo Nunca Nunca Habíamos tenido Tantos problemas Con el grupo Y todo eso Como el día de hoy Como el día de hoy Que de plano No nos deja De plano No conecta De plano Está todo Mal Está todo grave En este asunto Este Esta transmisión Llegó gracias a Megacable Dice Sí Sí No No Se lo juro Que Este tipo de cosas A mí me frustran Porque no están En nuestras manos No las podemos resolver No podemos Hacer que todo fluya Como deba de fluir La transmisión Se nos paró En Al final Casi Pero bueno Hemos estado Teniendo problemas Este Seguimos teniendo problemas Kamikaze Sigue sin poder conectarse Yo no lo escucho Ustedes lo escuchan compañeros No Kamikaze Está bugueado Igual ya entró Rey Yo por favor Ahí Kinin también Porque entre más gente Entre Esa es un pinche Es madre Sí Entre más gente Vamos a hacer Más Más Y más Desmadre ¿Qué les parece Si mejor invitamos Primero a un líder Y después a otro Y ya nos evitamos De tanta gente En party Primero a I-Clone Y después a No sé A Kamikaze Me parece bien Para no tener problema Me parece bien ¿Te parece? Si Kamikaze está bugueado Si lo sacamos Por un privado Todo esto Platicamos con I-Clone Y ya después Platicamos con Kamikaze ¿Te parece bien? Me parece bien Sería más conveniente Primero uno Y después otro No tengamos tantos problemas En cuanto a Conexión de party Ya se volvió Es que es A la pasta A la verga ¿Qué tal te pareció El torneo? ¿Qué tanto les benefició El torneo? ¿Es cierto que llevamos Un mal manejo Buen manejo de reglas? ¿Qué puntos tienes Para este torneo En cuanto a tu clan Y para ti Y obviamente Para nosotros Como organización ¿Qué te pareció El torneo en sí? Es la pregunta Mira Rams Por ahí escuché Mucha gente Que hablaba Porque hacían Un gold bracket Un silver bracket Y demás Pero bueno A mí me pareció Muy interesante El hecho de que Lo manejaran Desde este punto de vista No Si te voy a ser honesto En el principio Mucha gente tenía duda De cómo se iba a manejar Y demás Ya después Como fuimos entendiendo Cómo iba el torneo Y me pareció Muy muy interesante Porque Ahora sí que Le das una segunda oportunidad Me gusta Con esta madre Cabrón El silver bracket Y acabó Este Ganándole A EBG Que era el segundo Que venía bien fuerte En gold bracket De verdad Yo me sorprendí demasiado Porque yo de verdad Yo esperaba la final Que fuera con los brasileños Pero bueno Yo de verdad Yo no tengo que decirles nada Han hecho ustedes Las cosas muy bien Hasta el momento Yo no tengo ningún problema Mi clan tampoco Digo Hay clanes Que se molestan Y demás Pero ahora sí Que los mejores clanes Llegan a la final Y nuestro ejemplo Es uno Que nos pusieron Que nos pusieron Con los mejores Con los que tenían Medio nivel Con los que habían De gold bracket Y demás El que quiere ganar Un torneo Tiene que ganarle A todo mundo No puede ponerse De que ya le ganamos Varias veces No Tiene que demostrarlo Y ustedes En el torneo Pues lo mostraron De que aquí Se tenía que mostrar Quien era el mejor Y pues aquí estamos Yo de verdad Yo los felicito Y no tengo nada Ninguna objeción Al contrario Apoyarlos en los siguientes torneos Y su modo de trabajar Para mí Se me hace excelente Muy organizado Todo bien cuadrado Y ya lo que opinan Los demás Pues ya es opinión propia De ellos Muchas gracias Correcto Correcto Muchas gracias Por tu comentario El clon La verdad es que Ustedes Y ustedes bien saben Los jugadores de Battlefield Y todos Saben que no hay Un competitivo Como tal No hay En Battlefield 1 No hay Este torneos Bueno si hay torneos Grandes y todo eso Pero Por ejemplo Hay una liga española De Xbox Que juega Este Dominación Que juegan conquista Que juegan todos Sus reglas Están en internet Y todo ese asunto Ellos juegan con el Con el autoapuntado Activado Así es como ellos Tienen sus reglas Ellos permiten Otras cosas Que nosotros no Al final Nosotros tratamos De que De que De cuestión de reglas De que sea lo más Equilibrado Que se pueda No hay No hay un Nada está escrito Sobre piedra Así de Sabes que esto Se debe de hacer así Este Intentamos Intentamos hacer Un buen torneo Creo que se consiguió Creo que está De excelente nivel Creo que Al final Llegan Llegan a la final Los dos mejores equipos O sea Sin lugar a dudas Yo creo que Los colombianos Al momento de eliminar A EBG Pues prácticamente Tienen Tienen Pues tiene el derecho De estar participando En esto En este Cotorreo Alguna pregunta mecánica Que le quieras hacer A Airclone Adelante No creo que Este Lo que nos enseñaron El día de hoy Y durante este torneo Demuestra quien es KOH Dignos representantes De los mexicanos Sin menos Preciar a ningún clan De latinoamerica Los brasileños EBG Que se portaron De una excelente manera Y también nos Regalaron dignos encuentros Creo que eran A mi punto de vista Personal Hubiese sido también Un digno rival En la final Lamentablemente Las circunstancias Como mencionaron En comentarios Pues no les favorecieron Batallón Colombia Entró Llevándose a ellos Entre las patas Y les tocó Contra el más fuerte Y el más fuerte Demuestró Por qué es el campeón De dominación Y por qué es el actual Campeón de conquista También No me queda más Que felicitarlos A Airclone A tu clan Un excelente clan Me ha tocado jugar Contra ellos Créanme que es difícil La verdad Para muchos clanes A lo mejor no han entrado En el competitivo Hay jugadores que no conocen Bien Cómo está este chavo Estos chavos de KOH Son unos duros En toda la extensión De la palabra Son unos duros Estos hermanos de KOH Por algo son Bicampeones De nuestros torneos Es correcto Es correcto Después de todas Las broncas Que tuvimos Para estabilizar El grupo Parece que ya lo conseguimos Kielin Este Yo sé que a pesar De que a ti no te gustó Que ganara KOH ¿Qué tienes para decirle A Airclone? No pues ya Ya ganaron Ya no se puede hacer nada Pues ya Felicitarlos Ya felicitarlos Felicidades A todos los jugadores De KOH Jugaron muy bien Jugaron con toda esta noche Ganaron Lo tiene muy merecido Merecido Es correcto Es correcto Airclone ¿Qué sigue para KOH? ¿Qué tienes en mente Para tu clan? ¿Seguirán participando En torneos? ¿Eres de esos líderes Que te gusta hacer Este Por ejemplo Equipos en Overwatch Equipos en Raymond Six O tú solo te concentras En Battlefield 1 Y aquí es donde Tienes a tu gente? ¿Tú como líder Hacia dónde proyectas A KOH? Mira Ahorita lo que Lo que sigue Es lo que En donde estamos En el torneo americano Que de hecho Quiero mencionarlo Porque en la comunidad De Battlefield Nos han tirado Mucha arena Nosotros seguimos Invictos Invictos O sea Si tenemos una derrota Por ahí Fue por un error De un compañero nuestro Pero además Sigamos también Invictos En Estados Unidos También allá Le hemos ganado A todos los clanes De allá Nos quedan Unos dos Tres clanes Que son de los mejorcitos Pero de lo que mencionas ¿Qué proyectamos Para KOH? Vienen varios juegos nuevos En los que ya Varios de mis compañeros Están planeando Comprarlos Y vamos a entrar ahí No sé por qué Te digo O sea Esto es una unidad Un grupo muy unido Y queremos seguir en eso Si ustedes hacen Un torneo De otro juego Créeme que vamos A estar participando Porque pues De verdad Te digo Nos gusta jugar Nos gusta su organización Nos gusta El desmadre Que están armando De verdad En México Pues no se ve Nada de esto Y ustedes lo están haciendo Muy chingonamente Y nosotros queremos Apoyar eso O sea De que esto No muera aquí En Bareful 1 Y este Bueno Aprovecho rápido Como la vez pasada Te quería mencionar En varios Este Twitch Que vi de ustedes Mucha gente Nos tiró mierda Bueno Nos tiró arena Y demás Sobre Que hacíamos Que no hacíamos Solo puedo decirle A toda esa gente De que Siendo la unidad La amistad Demuestra que Puede más Que la habilidad De cualquier otro jugador Ustedes se dieron cuenta Que en nuestro clan Entraron Muy buenos jugadores Y vieron en la final Que ninguno de los jugadores Están De que KUH No es un solo jugador No son dos No son tres Es todo Es todo mi clan Todo completo Cada uno De los De mi clan Que me está escuchando Somos una unidad Somos una unidad Y gracias a todos ellos Llegamos a la final Y quiero mencionar Porque aquí está A un lado de mi A mi novia Anaí Que nos está escuchando En el Twitch Quiero mandar un saludo Y un gran beso Correcto Correcto Bueno Pues un saludo A tu novia Que bueno Que te esté apoyando En estos cotorreos En estos desmadres Airclone Este Fíjate que nos da Mucho gusto Nos da mucho gusto Que ganen Que gane KUH Y que ganen mejor La verdad Este Si estás consciente Airclone Y todos los KUH O sea Quiero preguntarte a ti Pero esto va para Todo tu equipo Que a partir de De este momento Ustedes tienen una diana En la espalda Que los quieren Que les O sea que su cabeza Prácticamente ya tiene precio Brother Prácticamente El clan Que logre Tirarlos a la lona Y que logre Ganarles a ustedes Es una medalla Buenísima Para cualquiera De los clanes Que compiten Estás consciente De eso Que tienes Que tienes A todos los clanes Este Inclusive De Latinoamérica Mexicanos Que les quieren Que quieren reventar De buena manera O sea no en mala onda De buena manera KUH Si De hecho te platicaba Desde el otro torneo Que yo les dije A los muchachos En algún momento Vamos a perder No se me vayan A agüitar Debemos tener Consciente De que no somos Invencibles Te digo Nos pasó Con un clan americano Buenísimo Que nos Partió a la madre Durísimo Que te digo Que son en el top Tres Según yo sé Y tiene los mejores Pilotos del mundo Nos dio una madriza Y créeme Que ahí Nosotros enfocamos En eso De que no te enfoques En donde estás Sino enfócate En tirarle lo más grande Y lo más grande Para llegar allá Tienes que jugar Contra ellos Y es lo que hemos Estado haciendo Jugar contra ellos Y por ejemplo Tú que me dices eso De que Todos los clanes Que están atrás De nosotros Digo bueno Es un ejemplo Que le digo Chavos Nosotros No nos pusimos Ese bloqueo mental De que otros clanes Americanos Europeos Son mejor que nosotros No Pónganse De que Podemos hacerlo Y lo estamos haciendo Y lo estamos demostrando En un torneo americano Ellos también Tienen que ponerse Esas pilas Para decir Si ustedes pueden Nosotros también No Nada más porque Cada ocho pudo Ustedes también Síganos O sea No nos vean como rivales Llévenos como ejemplo Y supérenos Porque te digo Ahorita No sé Te lo digo Estamos en Battlefield 1 Yo no sé Qué vaya a pasar después No sé si va a haber más torneos Pero Todo el mundo Tiene que tomarlo Como un ejemplo No toparse con El clásico Bloqueo mexicano De que no podemos Es que son más buenos Es que tienen mejor conexión Es que usan Cronos Es que demás No Nunca se pongan eso En la cabeza Siempre mentalícense Ustedes pueden Y lo van a lograr Y creo que Mi clan lo está demostrando Y No puedo decirles más Es correcto Es correcto La verdad es que Para estar Y para ser De los mejores La mentalidad Es muy importante Hay que reconocer El trabajo De todo tu equipo Y el buen trabajo También como líder Detrás de un gran equipo Detrás de un buen equipo Ganador Y Que arrasa En torneos Y todo eso Hay un gran líder Eres de los líderes Que está en primera línea Reventando Este tipo de líderes Como tú Los Los reconozco mucho La verdad No es nada fácil Nosotros Algunos de nosotros Hemos sido líderes De nuestros clanes Y este Cuando menos yo En lo personal Nunca Nunca me perdí Un clan match De mi clan Siempre me gustó Estar en primera línea Siempre me gustó Estar jugando Todos los encuentros No me No soy tan Tan No me gustan tanto Los líderes que reclutan Y mandan a toda la banda Y ahí ustedes revienten Y yo me quedo Tranquilo Hay que estar En primera línea En los putazos Organizando a la banda Platicando con ellos Antes y después De victorias Y derrotas Es muy importante Mantener El buen ánimo Mantener La armonía Dentro del grupo Eso habla Excelentemente Bien de tu equipo Y en los resultados Estamos viendo El buen manejo Que lleva Saír Clon No me queda más Que felicitarte Mi hermano No me queda más Que felicitar A todos Los KOH Que hoy La rompieron Y la rompieron Durísimo Que siguen Haciendo bien Las cosas Que le rompan Las nalgas A los gringos Brother De verdad Se los deseo Siempre han sido Los rivales A vencer Siempre han sido Los gringos Y este Y ojalá En ese torneo Logren También ustedes Salir campeones Sería De verdad Muy bueno Para la comunidad Para los Para los clanes Latinoamericanos Y sería un mensaje Muy importante De que si se puede De Aircron Si claro que si Igualas O sea Y yo porque Lo veo De Te lo juro O sea Yo cuando inicié Aquí Vi mucha mentalidad Muy derrotista Muy No es que Son mejores Es que tiene mejor ping Es que tiene más Digo no mames Somos mexicanos Y ustedes lo saben Muy bien O sea Los mexicanos Pones un reto Y te lo superamos Pero es cuestión De que todo el mundo Jala igual O sea Que se demuestre Que en Latinoamérica No somos Lo que todo el mundo cree De que aquí no hay Competitivo Que no hay jugadores buenos De que no hay organización Y ustedes Están poniendo La muestra Ustedes están organizando Un torreo Están organizando La banda aquí De Battlefield 1 Están sacando Un clan Te lo juro Gracias a ustedes Están sacando Un clan Adelante Que es el mío Que se están proyectando Nos están proyectando Nos están proyectando A la comunidad De Latinoamérica No solo de México De que en México Hay calidad Y hay que voltear también A ver a México Como un rival A vencer No nada más Los gringos Los europeos Los japoneses Demás Aquí hay calidad Y tenemos que demostrarlo Y ustedes lo están demostrando Como organizadores Como interistas Y como personas Tanto tú Como Wallace Como Mecani Como Kili De verdad Mis respetos Para ustedes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Antes de acabar La entrevista Señores En el chat Si quieren hacerle Alguna pregunta Algún comentario Al buen Airclone Que está todavía aquí Este Lo pueden empezar A escribir En este momento Algo que quieran Que le leamos Al buen Airclone Compañeros De decirlo Invictos Lo comentaba ahorita Yo los conocí Cuando empezaban Se acuerdan Cuando hicimos el torneo Y yo empecé A buscar Clan Match Con gente De otros países Fueron los primeros Que conocí Al principio Tenían muy bajo nivel Pero ahorita Se lo comenté Ahorita que estaba Kamikaze aquí O sea que me sorprendió Demasiado El nivel Que tienen ahorita No sé Reclutaron más gente Organización Táctica De verdad Lo hicieron muy bien Muy bien Y yo los felicito A ellos A todo Todo su clan Porque Estaban desde abajo Y sobrepasaron A muchos clanes También te quería Comentar algo Wallace Que algo Me comentaban También cuando estaban En Battlefield 4 Justo ahorita Me acordé de eso Yo acabo de cumplir 36 años La gente Piensa Que Y lo digo Porque muchos amigos Me lo han comentado De que Porque ya estás grande Que porque no puedes Jugar juegos Que porque ya no es La misma habilidad Ya no tienes Misma reacción Que los chavos Te van a ganar Eso no es cierto Eso no es cierto Y aquí lo estamos Demostrando La mayor parte De mi clan Tenemos un promedio De 28 o 30 años Somos personas ya grandes Pero aquí Importa mucho La mentalidad La mentalidad De cada persona Te digo En el torneo pasado Si lo vieron Nos debilitamos un poco Pero porque era Nuestra primera final En esta final Nos sentimos muy relajados Muy tranquilos Yo les dije No improvisemos Seguimos jugando Como siempre Y este es el resultado Y antes de que Se acabe esta entrevista Que yo Quiero saludar Primero que nada A mis sublíderes Que es Dedalux Se lo conocen Una gran persona Un gran sublíder Niestra Que para mí Es el mejor piloto De México Lo quiero de verdad Felicitar Por el gran trabajo Que hizo con todos Los muchachos En infantería Y en infantería A los demás No sé Abrilion Que le dicen El Drago El Drogo Al Magua Al Tenier A todos Mi gente Que está atrás Porque se los juro Sin ellos Yo no sería nada Sin toda mi gente Que está atrás de mí No sería nada Entonces Yo de verdad Quiero dedicar Ese triunfo A todos mis muchachos Que están atrás de mí Que me están escuchando De verdad Se los agradezco De corazón Porque dedicaron Tiempo Dinero Inclusive De retar servers Y sobre todo Dedicación Que estar aquí conmigo Para lograr Lo que hemos hecho Correcto Correcto Bueno Pues ahí está El reconocimiento A todos A todo el equipo De KUH Este Muy buen comentario Eso de la edad Pasa también Que una vez Que creces Tus horarios Cambian Tus ritmos de vida Cambian Y ya no es tan fácil Como cuando vas En la prepa Que sales A las 2 de la tarde Y a partir de las 4 Hasta que te quedes Sin nalgas Le puedes estar dando Al juego Ya no es así Pero bueno Las cosas cambian Lo está diciendo AirClone 36 años Y sigue siendo Gamer Yo creo que una vez Que te gustan Los videojuegos Es un vicio Que no puedes dejar Realmente es algo Es un hobby Muy chingón La verdad Es muy divertido Para los que jugamos Para los que nos Entretenemos con esto Para los que Llevamos Un grupo de amigos Que echas Desmadre Y todo Es súper Súper divertido Y la verdad Es difícil Dejar Este tipo De ritmo Este tipo De situaciones AirClone Bueno pues Muchas gracias Por la entrevista Brother Muchas gracias Por entrar aquí La verdad Es que felicidades A tu equipo Siguen siendo Unos duros Y los veremos En próximos torneos Ya tienes Te digo Que ya tienes Una diana En la espada Que te quieren Les quieren dar En la madre Veremos Quien es el valiente Que logra Logra Cortarle la racha A KOH Ay Dios Tenía mucho De esto Si te decía Más bien Gracias a ustedes A todo el trabajo Que han hecho Gracias a El batallón Colombia Y sobre todo Ahorita me llegan Muchos mensajes Y a todas esas personas Que han querido Entrar a mi clan No han podido entrar Chavos Esfuércense Todos los clanes De México Son buenos Solo falta Mentalidad Mentalidad Y creer En uno mismo Es lo único Que les puedo decir Mentalidad Y creer En uno mismo La edad El internet La ciudad Donde viven La vida No cuenta Cuenta que ustedes Creen en ustedes mismos Y van a lograr Todo lo que ustedes Quieren Y eso se los digo Porque desde el torneo Pasado se los demostré A la gente Que no creyó en mí Que no creyó en mi clan Que me tiró arena Y demás Pues aquí estamos Demostrando que Que todo lo que ellos Pensaban No era correcto Es correcto En lo que tú crees Y creer en uno mismo Y que los demás Crean en tu clan O en este caso Un líder Crean en ellos Correcto Correcto Bueno Muchas gracias Felicidades A disfrutar De la victoria A disfrutar Con los compañeros A felicitarlos De mi parte Mándales un abrazo Virtual A todos tus A todos tus jugadores Hicieron un excelente Trabajo Y felicidades Al clon Nos seguiremos Viendo en futuros Torneos Y en futuros Cotorreos Como esto Buenas noches Brother Espíjense Mis hermanos Del buen air Clon Buenas noches Soy clon Descansa Buenas noches Y felicidades A tu clan Y a ti Killing Y no se vendió Y no se vendió El árbitro No se vendió El árbitro Esta vez no Pinche internet Cagó la cosa Hoy Aunque le arda El killing Aunque le arda El killing Ahí está Para que Buenas noches Buenas noches Señores Podemos ir invitando A Kamikaze Vamos a platicar Un ratillo Con él Vamos a ver Que nos puede contar El buen Kamikaze Líder de Batallón Colombia El caballito negro La sorpresa Del torneo Es Batallón Colombia Los vamos a escuchar Un ratillo Este Siguen aquí Todos comentando Y echando Buenas Madre Muchas Muchas gracias Mis hermanos Por el buen cotorreo Que están armando Ahí en el En el En el chat Buenas Madre Se está armando Este A llorar Dice Tráncer Dice A llorar Se ha dicho Este Un saludo para Airclone Dice Buenas Tráncer Dice River Y es verdad Lo que decimos Eres una basura Airclone Si los jugadores Que tienes En tu clan No ganarías Nada Este Bueno Ahí está el comentario Ahí está la flameada Por parte de Riveri Este Pero Bueno Ganó Ganó Es campeón Son campeones Son campeones Los Los Kauach En este momento Está entrando Kamikaze Vamos a ver Si lo puede conectar No lo conecta Kamikaze No conecta Kamikaze Habrá un sublíder Compañeros Que pueda hablar Por kamikaze Los que están En el chat Si hay un sublíder Porque tenemos problemas Con kamikaze Si hay un sublíder O un segundo al mando Que pueda venir A platicar Y a representar A su equipo Este Nos puede mandar Un mensaje Por favor Para poderlo Invitar Y platicar Un rato Cállate Gualas Dice El buen Chris El Ramstein También ¿Qué pedo Ramstein? ¿Cómo que Cállate Te pasa? No Sorry Sorry Es que Me dejé llevar Por los comentarios Y pusieron ahí Que acá Tehualas Ya puse Por dos Por tres Y ya Sigue el desmadre Correcto Correcto Este Que nos pasen El tag Del compañero Que está Segundo al mando De Batallón Colombia Para platicar Con él un ratillo Este Señores Antes Antes De la De la entrevista Este Con Con los de Batallón Colombia Si No se han suscrito Al canal De mi brother Killing No sean gachos Denle ahí Al corazoncito Mis hermanos Todos Todos Este Invitadísimos A estar Suscritos Al canal De Killing Al canal De Ramstein También Ramstein57 En Twitch Al Twitter De mi brother Mechanic Que también Les estarán Pegando Por ahí El link En el chat Y mi canal Para los que No me conocen Soy SNA Botwallas Yo tengo Un canal De YouTube Este Yo no tengo Canal de Twitch Ahí me pueden Buscar Mis hermanos Ahí me pueden Encontrar Como SNA Botwallas En YouTube Para los que No me conocen Todos invitados Si te quieres Suscribir Bienvenido Mi hermano Este Si tenemos El segundo Armando Mechanic No lo sé Mi hermano Todavía no veo Nadie por ahí Correcto Correcto Kamikaze Dice que Si lo podemos Volver a invitar Hacemos un segundo Intento Con Kamikaze Vamos a Invitarlo No hay alguien más Porque se me hace Que donde lo invito Yo se le corta Perfecto Lo tienes Como amigo Ramstein Yo no tengo Al buen Kamikaze Kamikaze Invítalo Va de vuelta Otra vez Va de vuelta Va de vuelta Que nos cuentan Que nos dicen Seguimos leyendo Los comentarios Me salve Pari Me invitan Tal vez Es mi conexión Con la del Eh Correcto Inviten Correcto ¿A dónde es madre Esta chingadera? A ver Deja que me inviten Y yo me meto Ahí Inviten cabrones Ahí Está La 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 Que onda Killing ¿Me escuchas? ¿Todo bien? Si wey ¿Y el otro wey? Se fue Ok Va 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 Voy Voy Que pedos Con esto Hoy si No nos echaron Como una bruja Y ya no se Que pedo No Creo que Kamikaze Es el que Tiene un poquito De Problema Kamikaze Es el Problema De Su Conexión Bueno Ahora Si Ya no soy Ahora Si Y Re Conexión de la conexión de kamikaze me está saliendo ahí como desconectado, necesitamos un segundo al mando por parte de de los colombianos, mis hermanos, alguien dice a ti no walas, te crees muy verga dice Yulis Yulis 22, pero no es para mí, él especifica que no es para mí, y no si, no, no, yo creo que no me podría sentir muy verga, de hecho soy malillo ahí en Battlefield 6, este sensei 1, ok, correcto lo vamos a, lo vamos a buscar lo empezamos a buscar mis hermanos, ustedes tranquilos noche de face ya tengo un miembro yo, si quieren yo lo invito a ver, espérame yo sé que está en meca invitanza está en meca invitanza porque invito a ser Rainbow porque quiere jugar sorry, me equivoqué me equivoqué me equivoqué sorry malditas drogas que sentidas wey malditas drogas meca por favor ya encontraron ya tenemos un miembro de batalla en Colombia ya me invité yo acabo de invitar que se metan los dos pues entre más mejor no uno por uno buenas noches no pues si, si, si que onda Joli como estas como estas buenas noches brother muy bien y ustedes como van todo bien todo bien aquí ya cerrando la gran final y entrevistándolos a ustedes mi hermano también sensei sensei es de batallón Colombia este Joli si, si si, claro si, si claro correcto buenas noches mis hermanos buenas noches a los dos las verdad es que estamos muy contentos con la final estamos muy contentos con el desempeño de batallón Colombia la verdad es que han sido la gran sorpresa por ahí un poco criticados también hasta cierto punto por la situación de que ustedes venían de Silver Bracket y logran meterse hasta la final con un muy buen juego contra batallón Colombia que opinan ustedes de las críticas hacia su hacia su clan empezamos contigo Joli que opinas de que a la banda no le gustó mucho que batallón Colombia fuera finalista no, yo realmente creemos que todas las críticas nos tienen que ayudar a mejorar hay que leerlas hay que analizarlas hay que ver las partidas mirar que hicimos bien que hicimos mal y por supuesto aprender de todo eso y lo mejor que podemos hacer es seguir pues participando de todos los torneos que podamos y demostrar realmente que esto no es un golpe de suerte sino que realmente somos un clan que tiene mucho potencial y que disfrutamos muchísimo del juego y como decía ahorita pues el líder de KOH también somos un clan donde el plan promedio es alta pues yo tengo por ejemplo 34 años donde pues realmente no nos apasiona pues mucho pues el el competitivo y bueno esperemos que la próxima vez que estemos en otro campeonato pues podamos demostrar que realmente estamos de que estamos hechos correcto correcto muchas gracias por tu respuesta Joli sense que opinas tú de las críticas brother que opinas que le dices a todos esos clanes que no les gustó mucho que ustedes vinieran de de silver bracket y le ganaran a un gold bracket y se lograron meter a la final que opinas que me dices de tu equipo bueno pues buenas noches primero que todo saludos para todos mis compañeros y a todos los que nos están viendo ahorita en la transmisión pues a lo que me han dicho que pues lo que pasa es que al principio pues las primeras partidas fue como como que como le explico yo fue como las primeras partidas que realmente nosotros jugamos como un competitivo nosotros somos un clan nuevo y pues eran las primeras partidas nos agarraron así como fuera de base pero ya fuimos eh y siendo con las estrategias con los líderes que Juanca y Kamikaze son unos perfectos líderes y ellos son las claves de todo esto son los cirujanos como ustedes dicen correcto correcto ahí están los estrategas ahí están los líderes que hacen excelente excelente trabajo y que detrás de un gran equipo debe de haber muy buenos líderes también un muy buen equipo muy buenos muy buenos elementos Mecánic algo que les quieras decir aquí a Batallón Colombia algo que les quieras decir aquí a los dos representantes este de mi parte eh agradecerles que hayan estado con nosotros hasta el final que hayan demostrado que tienen calidad para estos torneos y que lo hicieron bastante bien a pesar de que el resultado no les favoreció hermanos colombianos este fueron un digno rival para acá KUH créanme que KUH también se lleva bastante bastante retroalimentación de este de esta la final lo hicieron bastante bien no me queda más que reconocerlos por eso esperemos que en los siguientes torneos como lo mencionan este tomen y aprendan lo que les pasó esta noche y durante este torneo lo apliquen este en el siguiente esperamos contar con su presencia y y no me queda más que felicitarlos por su excelente participación lamentable que no hayan conseguido el campeonato pero pues alguno tenía que ganar como dice el señor Killing tiene que ganar uno nada más y en este caso fue KUH pero ustedes lo hicieron bastante bien les reconozco su su juego que fueron mejorando este prácticamente al final de este torneo fueron reinventándose redirigiéndose y lo hicieron bastante bien muchas gracias a ustedes a toda la organización yo sé que esto lo hacen es por amor al juego pues por amor a a todo este cuento y nada pues nosotros esperamos volver pronto mire mire que KUH y BC no es como tan como le digo yo son muy parecidos en los jugadores todos somos mayores de A y no somos niños ni nada sino ya todos estamos de 25 para arriba y es puro viejos como dicen puro veteranazo vaya puro veteranazo de guerra si yo también tengo 30 años mi hermano imagínate y aquí seguimos divirtiéndonos como chamacos vaya como niños este la verdad brothers hicieron un excelente trabajo hicieron un excelente trabajo se fueron a Sirve Bracket empezaron muy flojos como ustedes bien lo reconocen pero la verdad es que cerraron muy fuertes y ya en los últimos encuentros que vimos ustedes en Sirve Bracket en la eliminación directa en la parte donde hubo ese triangulito que había que eliminar a uno la verdad es que era un equipo totalmente distinto muy estratégico muy fuerte y yo en transmisiones dije en varias ocasiones que hace Batallón Colombia en Sirve Bracket con esa calidad con esos buenos jugadores con esas buenas estrategias yo estaba muy sorprendido de un gran de de el equipo que cerró el torneo pero pues no les alcanza esta noche como bien lo dice Mechanic pero bueno segundo lugar de este torneo donde participaron más de 600 jugadores creo que nada despreciable ¿no? este ¿no compañeros? si la verdad nosotros nos sentimos muy orgullosos la verdad KBH jugaron genial todos nuestros respetos y con toda humildad pues aspirar la derrota pero pues aprender también de todo lo que de todos los pues de todos los errores que cometimos y si intentamos proponer un juego diferente en cada uno de los match intentamos cambiar la estrategia en cada juego que no lo no lo no lo le dieran pues como con facilidad y nada pues seguir aprendiendo de eso es correcto es correcto Ramstein algún comentario alguna pregunta algo que le quieras decir a los representantes de Batallón Colombia este el pues ahora si que algo complicado verdad pero a mi me tocó transmitirlos literal mas tiempo me tocaron mas match con ellos y yo les puse un sobrenombre de la sorpresa del torneo porque porque de verdad vamos a hacer un poquito de los comentarios que están teniendo empezaron mal si pero conforme fueron pasando los match empezaron mal me refiero a que pues si tuvieron algunas unas faltas ahí en cuanto a granadas y todo eso ya se explicó por parte de su líder que ustedes no eran un clan competitivo y de verdad la transformación que tuvo Batallón Colombia a mi punto de vista que he estado viendo en sus match de verdad fue bestial al llegar a una semifinal fue bastante bastante grande se nota que ustedes estudiaron y no me lo van a dejar mentir estudiaron algunas ahí algunas transmisiones algunas estrategias y yo de verdad los felicito y pues quería preguntarles qué tanto les benefició o les perjudicó el torneo pensé hable usted hermano que yo hago sin hablar pues nos pues la verdad no nos perjudicó mucho así que digamos antes nos fortaleció como jugadores nos puso como una meta de jugar todo el tiempo y siempre desde que empezamos el torneo en el clan se estableció que íbamos a jugar con el mismo método cada partida que nosotros estuviéramos jugando que digamos entramos a una partida y vamos a jugar con las reglas para que estemos acoplados siempre a todos los enfrentamientos que nos vengan y poder crecer así como jugadores también y coger el nivel que tienen los de KOH para poder darle duro porque nosotros íbamos mentalizados que bueno las primeras partidas no fue mal pero en las que vienen las vamos a meter duro para llegar a la final perfecto perfecto correcto correcto compañeros pues la verdad es que ustedes como bien se lo dije a KOH también a partir de este momento a partir de todos los equipos los clanes que los conocen será de mucho mucho agrado para los demás clanes poder ganarle a batallón Colombia así que abusados porque quedar de subcampeón en un torneo de tan alto nivel solo les va a poner cada vez las cosas más difíciles cuando estén en partidas públicas con el clanta de batallón Colombia les van a caer durísimo para poder decir en Facebook en redes sociales yo reventé a una patrulla de batallón Colombia ya saben como es la arena ya saben como es el cotorreo pero espero estén preparados para eso porque para ser un clanta nuevo que tiene 6 meses de que se creó como nos dijo Kamikaze arrancan este torneo un poquito desorientados como bien lo dicen pero la verdad es que ahorita lo que estamos viendo hay mucha calidad si esto es a los 6 meses que tienen un subcampeonato a los 6 meses de un clan que acaba de ser creado no sé qué espera en futuros en futuros torneos seguramente serán protagonistas en futuros torneos de esta organización esperemos seguirlos viendo algún comentario Killing algo que le quieras decir aquí a los compañeros representantes de batallón Colombia nuestro fan Killing pues ustedes perdieron hoy pero para mí ustedes son los campeones cabrones puro BC ya está tatuado ya está tatuado el batallón Colombia arriba batallón Colombia cabrones pues ya tienen un fan dentro de la organización este Yoli y Sensei Sensei ya tienen un fan aquí dentro de la organización la verdad es que sus encuentros te manda la solicitud si va para que aplique de una vez al clan este la historia de su clan para nosotros es este es muy chingona es muy fregona porque es un clan que estuvo en los últimos lugares este del torneo estuvo batallando muchísimo les costó muchísimo trabajo lo de las reglas y todo eso y y terminan cerrando este torneo de esta manera es una gran historia es un es un es un gran equipo la verdad es que llegaron hasta estas instancias yo no les puedo decir arriba batallón Colombia yo soy muy neutral mis hermanos pero la verdad es que me da gusto que equipos como ustedes que jugadores como ustedes este estén en las finales estén siendo protagonistas y estén haciendo un excelente trabajo algo que le quieras decir a tu equipo Joli este ya vamos a cerrar la entrevista algo que quieras decir algún mensaje al líder de KUH a los jugadores de KUH adelante no pues a todos mis compañeros de batallón Colombia que esto apenas comienza que tenemos todo por delante de verdad que dimos lo mejor pero lo que viene pues cosas muchísimo mejores y nada a la gente de KUH excelente partida y de verdad que esperamos una revancha próximamente la parte directamente con nuestro líder Kamikaze a ver si podemos sacarnos la espinita la espinita correcto correcto por ahí me están mencionando dice masacre vos igual la se moja por KUH no yo no por ninguno mi hermano por el único equipo que puedo descalzonar y realmente que me encanta como jugaban y todo es por el SNA es por el CB National Army que ese si era equipo ese si era un plan chingón me viste en el coro de las conseguidas hablar de nosotros cabrón no 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 el SNA que ya no existe ya no es competitivo pero un gran clan un gran clan un gran equipo además que fui líder fundador pues que te cuento sense que le dices a tu equipo que le dices a tus brothers de clan que pelearon hombro con hombro en este torneo en esta final que se rompieron la madre a full vaya que no dejaron nada y que lo único que les hicieron las derrotas fue hacerlos cada vez más fuertes y unas bestias el caballito negro del torneo que le dices sensei a tu equipo y a los jugadores de KUH a mi equipo pues que la verdad yo los quiero mucho a todos porque nosotros hemos sido una familia muy bacana y pues mejorar y enviarle un saludito por ahí a Félix que es el único extranjero que tenemos así es un puertorriqueño muy bueno y pues que mejorar mejorar y ellos saben que vamos para adelante que somos los muy buenos y somos los mejores de Colombia somos el único clan colombiano así que ha sacado la cara y pues a los amigos de KUH que más adelante nos veremos nos veremos para sacar esa espinita correcto el juego da revanchas la vida siempre da revanchas como bien lo dice sensei se estarán enfrentando en otros torneos en otras circunstancias en otras condiciones y esperemos verlos siendo protagonistas este por mi parte muchas gracias brothers por su tiempo muchas gracias por pasar aquí a la transmisión a saludar a toda la gente que los estuvo viendo en el encuentro que estuvo muy pendiente de ustedes de su evolución en Facebook en YouTube en Twitch por todos lados son un clan ya conocido brother es muy conocido en México en el mejor de Colombia como lo acaba de decir sensei digo no son palabras a la ligera lo están demostrando muchas gracias brother felicidades por el subcampeonato a veces es difícil felicitar al subcampeón pero más que merecido ser segundo lugar tampoco es nada degradante ni nada malo este mechanic despídete de los compañeros este arráncate brother no pues nada más que felicitarlos gracias por participar mis hermanos que gonorrea fue la que se me entró por aquí hijo de puta no sé qué madre están pidiendo yo creo que quieren que me metan unos putos pepasos no sé estos vatos estaban bien intensos como que en su perra vida habían escuchado hablar a un colombiano y yo creo que los excita a estos hermanos que están en los comentarios pero no ya hablando en serio que bueno que participaron con nosotros que sigan aquí pendientes de lo que estamos haciendo recuerden que el trabajo que hacemos nosotros este grupo este equipo hay mucha gente detrás de esta organización es para beneplácito de todos ustedes mis hermanos lo que queremos es que la comunidad latinoamericana esté más unida que nunca dar ejemplo a otras comunidades de otros países que nosotros también podemos ponernos serios en este asunto y hacer cosas muy buenas felicidades sensei felicidades Yoli felicidades a Kamikaze que no pudo estar en esta party pero bueno felicidades a todos bueno muchas gracias a ustedes por este gran torneo y también quería dejarles un mensajito cuando necesiten por ahí unas niñas bien lindas me escriben que yo se las mando por eso por eso me quiero ir ahí con ustedes por eso tengo las mejores tengo las mejores o no es correcto perfecto Ramstein empieza a despedir mi hermano de aquí de los dos compañeros representantes de batallón en Colombia arráncate mi hermano no pues felicidades principalmente por obviamente el subcampeón al ser un clan este recién bañado en el competitivo pues es digno de reconocérselos y de verdad que no dejen caer un clan tan importante que ahorita están en la en la cima podría decirse que no dejen caer ese clan ni esas estrategias que mejoren y de verdad muchas felicidades y la invitación abierta a futuros torneos aquí en la organización y vamos a cambiar nombre pero este están invitados ya saben por mi parte les agradezco a todos sus miembros y a ustedes que cumplieron con reglas y todo todo lo todo lo que tiene que ver con el torneo y felicidades de verdad correcto volveremos por acá bienvenido siempre bienvenido siempre Killing arráncate con la despedida aquí de los compadres colombianos que hicieron un gran trabajo arráncate Killing pues no pues ya felicitarlo y ya pasamos a retirar y gracias a todos por estar aquí acompañándonos esta noche que fueron bastantes de 70 70 ya lastima se cayó la transmisión pero sí todavía sigue más personas aquí viéndonos todavía en la transmisión pues felicitarlos KOH por ser el campeón de este torneo de conquista 16 versus 16 y también a los de batallón colombia por llevarse a segundo lugar y ya nos pasamos a retirar señores algo más que quieran decir pues pues yo déjame retirar este despedirme no déjame despedirme rápidamente aquí de los compañeros brothers de verdad muchas felicidades un gran torneo se cierra hoy este solo queda mejorar solo queda estar siempre en los primeros lugares como como lo están haciendo en este momento de verdad son un gran equipo y en serio en serio que nos enamoramos de su de su juego nos enamoramos de la historia que escribieron en este en este torneo que lo hicieron es excelentemente bien mis hermanos felicidades felicidades a todo su equipo felicidades a KOH que fue el campeón pero también felicidades al subcampeón y a todos los jugadores de batallón colombia este por mi parte es todo killing si quieres ya cerrarla adelante mi hermano ya está así a la par ahorita sale raza ahí estamos viéndonos el regalito va a ser lo va a publicar ahí en la página de la EA Sport Barifilmexico mañana voy a checar eso y ya veo quien le dio yo no miré la final yo no miré el resultado la final pero a ver que pasa vamos a ver como le hacemos esperamos esperamos su solicitud killing ya está ya está killing voy a molestarlos tantito un saludo y un beso a coquis porque creo que se puso muy intensa ahí en el chat con con blanca se pusieron bastante intensas morras tranquilas esto es coto no se quieran romper las medias y de nada sirve y un beso porque ya como que se sintió cuando empecé a hablar de las pepago colombianas y no te crees mamacita yo sé que yo sé que me estás escuchando chiquita es puro cotorrero también chiquita duerme güera otro cheque menos para Meca hoy si que Meca va a dormir afuera perdiendo puntos correcto buenas noches raza nos estamos viendo hasta luego sale sale vale ¡Gracias!